El día de ayer a la una hora y treinta pasado el mediodía, o sea vale decir una y treinta de la tarde, un enfrentamiento armado entre dos policías, los oficiales de tercera, More y Panduro de la comisaría de Ciudadela Chalaca, quienes al escuchar la detonación de disparos por armas de fuego, acuden desde donde venían y con todas las técnicas del uso de armas de fuego, salen al encuentro de estos y sostienen un enfrentamiento armado. Y luego de cinco cuadras de persecución logran reducir y capturar a Cristian Regalado, Bayón, de treinta y tres años, alias Loco Loco. ¿Quién no es un ajeno al quehacer policiar a la retina de los policías? Porque esta persona ya estuvo en la cárcel desde el 2012 hasta el 2022, pero luego que sale de la cárcel, luego que purgó condena por tentativa punible de homicidio y dejó muy gravemente herido a una persona, vuelve a las andanzas y el 16 de marzo ingresa a un inmueble de la reina de la chatarra, la señora Wendy Gutiérrez, para amenazarla finalmente con darle muerte a ella y a sus familiares, venía extorsionándola. ¿Cuánto le pedía? Le pedía a unas cantidades ingentes, la familia a veces se reserva el derecho, y entonces sale de ahí, desde ahí hay una denuncia y hay una investigación prolija que se lleva acá en estas huestes del Callao, y luego el 7 de abril es capturado esta persona. Esta persona es capturada con dos menores de edad y en posesión de un arma de fuego. ¿Qué es lo que hacía entonces con los menores de edad? Lo adiestra a los menores de edad en estas prácticas ya evidenciadas por la realidad de que menores de 16, 17, inclusive 15, 14, se encuentran en manos de las organizaciones criminales y son adiestrados en el uso de las armas de fuego y además impregnados de esa energía criminal negativa, por lo cual se convierten en sicarios. El sextuple homicidio del 6 de enero del 2023 de San Miguel evidenció eso, las muertes que han sido esclarecidas por el Callao en estas últimas tres semanas dan cuenta de la captura, de la intervención de estos menores. Entonces, ahí es capturado con una pistola y esa pistola, al ser peritada criminalísticamente, científicamente se demuestra que había participado en un evento criminal, en el asesinato de una persona que se llama Piero Takure Manrique, de 20 años, en Sarita, Colonia, y que ocurrió el 26 de marzo, o sea, 10 días después que entra la amenaza. Pero, siendo las penas altas para la tenencia ilegal de arma y la tentativa punible de esos actos, hoy día, ayer mejor dicho, se vuelve a capturar a esta persona con las manos en la masa, enfrentando y disparando contra el personal policial y con un arma de fuego, con municiones, y además en un vehículo negro cuyos ocupantes los otros huyen porque ven a los policías intervenir y el otro que logra salirse, en tanto logran capturar a esta persona que va a ser puesta a disposición del Ministerio Público.